Contamos que Anonymous, el principal movimiento internacional de ciberactivistas, se adjudicó una serie de ataques a medios y portales oficiales del gobierno de Daniel Ortega en protesta por la actuación del ejecutivo nicaragüense en contra de medios independientes de comunicación. Las últimas horas páginas del gobierno de Nicaragua han sido objeto de ataques intensos por parte de los ciberactivistas de Anonymous, un colectivo de hackers que ha anunciado su posición en contra de la censura en Nicaragua. Los integrantes del movimiento aseguraron haber atacado los sitios web de la Asamblea Nacional, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, el Instituto de la Cultura, el sitio oficial Juventud Presidente, el portal del Registro Público de la Propiedad y la Procuraduría General de la República y de medios del gobierno como 19 Digital y Canal 6, además de filtrar una serie de correos estatales. El colectivo de hackers también anunció que los ataques continuarán, reafirmando su lucha por los jóvenes fallecidos en las protestas. Gracias por ver el video.